Hola gente, espero que estén muy bien. En esta oportunidad seguimos con los videos de Lend Ring y esta vez quiero mostrarles cómo podrán conseguir muy fácilmente el escudo de Medusa. Un escudo muy bueno con una característica especial que nos brindará un aumento en el daño que vamos a infligir. Sin embargo, como contraparte no podremos hacer el famoso parry o contraatacar con este escudo, pero que realmente para ciertos estilos de juego va muy bien y realmente encuentro que en relación a peso y cualidades es de lo mejor en cuanto a escudos en este juego. Antes de seguir con el video quiero recordarles que por favor se suscriban al canal y toquen la campanita, de esa manera no se pierden de nada de Lend Ring por acá en Loot Gaming. Como les comentaba, sin duda este escudo de Medusa es de lo mejor que podemos conseguir en el Dend Ring. Y lo bueno es que no es muy complicado de conseguir si sabemos dónde buscarlo. Los voy a dejar por momentos con algunos segmentos completos, así no se pierden en la búsqueda. Lo primero que quiero es que nos centremos en esta ubicación en el mapa. Este lugar es donde está una gracia perdida en Liurnia de los Lagos. Y desde acá nos vamos a ir en dirección a un pico grande que está casi al frente de nosotros, donde nos vamos a encontrar con uno de estos remolinos que nos permiten saltar muy alto con torrente. Entonces se atomizando por dos hermosos. Al Holen f jede это y lo más Churches y B wins a la necesidad de evitar todo el presente. Y no me parece bastante imposible. Estimular es un plan de ayudarres que vamos a provocar laaziada contra los La finalidad tiene un gran izquierdo que podrá se dirigir en un plan de mas cálido denityampaneres son los mis Milliarden Creek. surrenderHHC offris primaria hay fuimos Una vez lleguemos al pico, lo vamos a bordear por la derecha y nos vamos a encontrar si seguimos recto con un campamento enemigo. Que les recomiendo bordear y pasar por alto por el momento, hay que olvidarnos de él. Una vez hayamos pasado este campamento enemigo, veremos a la distancia una colina muy grande. Sigamos recto hacia la colina y una vez lleguemos la bordeamos y tengamos siempre la pared de la colina a nuestra mano izquierda. Olvidémonos por este camino también de todos los enemigos. Habrán algunos cagrejos y otros que nos dispararán magia, pero nada que pueda complicarnos si simplemente seguimos el largo. ¡Suscríbete al canal! Eventualmente siguiendo este camino hallaremos una gracia perdida cerca de una choza algo tenebrosa y un puente cerca. Ahora crucemos el puente y al llegar a la roca del fondo vamos a tomar el camino de la derecha y continuamos bajando por nuestro camino casi que recto y vamos a llegar a otra gracia perdida donde podemos también descansar. Y desde acá es continuar recto un buen rato teniendo en el horizonte esas tres o cuatro torres como referencia. Finalmente llegaremos a la gracia perdida pie de los cuatro campanarios y desde acá podemos ver a unos pasos de distancia cuatro medusas custodiando un par de objetos. Al llegar podemos matar a las medusas o simplemente saquear los objetos como queramos. Y uno de esos dos objetos es justamente el escudo de medusa, será el que está en la carreta, que como les comenté será definitivamente uno de los mejores que podrán encontrar en el juego y que sobre todo podemos conseguirlo muy fácilmente. Gente, si no quieren perderse contenido de Elden Ring suscríbanse al canal y toquen la campanita, además también denle el pulgar arriba si el video les gustó, de esta manera me estarán ayudando muchísimo y les voy a estar inmensamente agradecido. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.